¡Suscríbete al canal! ¡Toque Edu, toque! ¡Suscríbete al canal! 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 Sanchayo, amigo Pablo, vamos Santiago del Estero, entonces baila bien Santadito, mi Figueroa, va, 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 para Romy, ahí estamos, que baile, que baile, que baile, si, para Fidel y no hay bien, gracias por el aguante, para el amigo Ali, si, vamos los cerveceros, y eso, bueno, bueno, y esto se va, La isla me ha dado el rancho, el río nutria y pescado, los tres éramos unidos y ahora somos enemigos porque me han desalojado, No cambio mi canoa, por vagón de ferrocarril, ahora si estoy en la vía, todas mis cosas perdidas, Oh destino, allá me fui, en cuanto bajen las aguas, que distinto para mi, de mi rancho, ni los postes, y amacando camalote la cuna de mi gurín, Si me toco a la canoa, boca abajo entre las cintas, lo he de jinetear al río, castigando todo el chino, para que deje por siempre, a sus malditas crecidas Que explote el sapucay, y eso, vamos los chicos, vamos, arriba el aguante Charo, la noche es tuya, Verón, Gastón Escalada, un amigo, claro que si vamos, a mover el acoplado mujeres, Me dieron ganas de bailarse, Que grande, que grande, sí, báilalo, 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 Toque duero, vamos, Arriba maestro, arriba, arriba, Con las manitos arriba, eso, Arriba al ferreira, con los muchachos, Aguanten la cerveza, eh, Que bueno, que bueno, que bueno, que bueno, Que se llene la pista, todos, eh, eh, Soy paisano tranquilo, como agua de tanque, Aprendí de la vida, porque soy errante, No envidio la suerte que otros tengan, Ni comparo mi condición, aunque me convengan, Venga, sé lo que valgo, también lo que siento, Y todas mis melodías, son de mi propio sentimiento, Voy andando el camino que me ha marcado Dios, Y si la suerte me sonrió, yo también la he ayudado, Pero venga, amado paisano, Si tiene pa' medirse, dos más dos son cuatro, No vaya a confundirse, Ay, chamamé, para rato todavía, Que venga ese zapuca y dale, Zapuca y bien macho, sí, ¿Cuántos son los hinchas de Rive esta noche? Los hinchas de Uca, Para el amigo Walter, No males, Walter, no más, Aguante eso, bailarines, vamos, vamos, Esta noche se baila, se toma, Quiero joda, quiero joda, quiero joda, Arriba, Para el amigo Pablo, che, Está firmando ahí, claro que sí, Aguanta también, chichén, Claro que sí, Y mi Fernández querido, papá, Eso, Que sí, Galazzo, Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Esto es una fiesta, papá, Claro que sí, claro que sí, Quiero joda, quiero joda, Y gente debajo se queira, Claro que sí, Arriba la huente, Toque, Edu, toque, toque, El que no baila se empalma, Vamos, Se habrá mandado por Garza, Hace calor, ¿no? Ari, Está transpirando, no sé qué, Ahora, Sí, Y lo cantamos, Cantamos todos, 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 Para el amigo Jorge, Para vos, hermano, Te gusta, ¿no? Mañana, Una canción que lo cantamos todos, Vete y no vuelvas, Y trata, Me ayudan a cantar ustedes, Porque esto dice, ¿Cómo? Ven, siéntate, Quiero decirte una cosa, Ven, mírate, Tú te imaginas por qué, Hace dos años atrás, Tú me engañaste bien, Tú me engañaste bien, Sabes, Prefiero no recordar, Sabes, Me siento muy mal, Todos, ¿Qué? Dijiste, Me equivoqué, Yo tan estúpido, Te perdoné, Creo que ya no podré, Es el destino, Me ha sido tan grave, Sabes, Ayer te encontré, Enamorada, Entrando un hotel, ¿Dónde quedó las promesas? Hoy ya son dos, Mañana serán tres, Ya, Márchate, A ver, ¿Cómo lo cantamos? Vete, Fuerte, 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 Vete, Todos, 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 Dice, Vete, Vete ya, Ya no te quiero y déjame en paz, Vete, Vete ya, Sigue tu mundo y no vuelvas más, Vete, Vete ya, Ya no te quiero y déjame en paz, Vete, Vete ya, Sigue tu mundo y no vuelvas más, Ya, 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 Vete, Vete, Sigue, Sapukai, Sapukai, Arriba mi gente, Arriba, Arriba todos, Estaba lindo Tito Roman, Jajaja, ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Maya! ¡Oye! ¡Nos seguimos cantando! ¡Nos seguimos cantando! ¡Nos seguimos! ¡Va! ¡Va! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sabugay de macho! ¡Ese sabugay de la cucharé! ¡Arriba la fiesta! ¡Vamos chicos todos! ¡Porque quiero jugar hasta noche! ¡Ciempre! Con alma chama mesera y un sentir bien rampero Quiero brindarle a mi pueblo con todo mi corazón Edu Verón y consagrado está tocando Cuando llora el acordeón ¡Que flote! ¡Que flote el sabugay! ¡Que grande Edu! ¡Ay Dios! ¡Toque duro! ¡Vamos! ¡Báilale Diego! ¡Baila Nanu! ¡Baila Nanu! ¡Ay aplausos! Muchísimas gracias a todos por el aguante ahí Y esto dice Si se entera tu marido ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! 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 ¡Arriba las palmas de todos! Parabanes Farías De parte de Edu Verón ahí Gracias por el aguante chicos ¡Cantamos los nuevos! ¡Dicen! ¡Y lo cantamos Romane! ¡Voyen! ¡Voyen! Con el acordeón de Edu Verón ¡Fuaco! ¡Dale Fuaco! ¡Vamos Ale! ¡Tenemos que terminar amor! ¡Y grata! ¡Lo nuestro salvo prohibido! Esta es la última noche que entramos en este hotel Estuve pensándolo bien, tenemos que terminar Esto es un juego peligroso, una locura total No te niego que seré hermosa, pero se acabó Y si se entera tu marido Y si se entera que tú engañas, dime qué va a pasar Tú tienes toda una familia que tienes que cuidar Olvídame mi amor, olvídame Y si se entera tu marido, qué no voy a hacer Y si se entera que no engañas, dime qué va a pasar Tú tienes toda una familia que tienes que cuidar Y qué amor Olvídame mi amor, olvídame Esta es la última noche que entramos en este hotel Estuve pensándolo bien, tenemos que terminar Esto es un juego peligroso, una locura total No te niego que seré hermosa, pero se acabó Y si se entera tu marido, y si se entera que no engañas, dime qué va a pasar Tú tienes toda una familia que tienes que cuidar Olvídame mi amor, olvídame mi amor, olvídame Y si se entera tu marido, olvídame ¡Acompáñame con la palma a todos! ¡Qué bueno! ¡Gracias, gente! Soler Roja Walter Guaylano ¡El saludo para vos! ¡Que flote esa boca llena! ¡Voy! ¡Toca, Edu, toca! ¡Sí, sigue, sigue, sigue! ¡Y los hichas de boca! ¡Los hichas de River! ¡Los hichas de River! ¡Y esto se está poniendo mejor, eh! ¡Esto recién empieza! ¡Claro que sí, claro que sí! ¡Salió el sol! ¡Salió el sol, papá! ¡Ajá! Cuando vuelvo a mi pueblo y veo la vieja tapera El rancho alegre que fuera donde pasé mi niñez Me transporto en el tiempo y es como un sueño real Si tan solo de pensar me invaden los recuerdos Ya no existe la enramada Donde mi padre ensillaba Mientras mi madre acarreaba el amargo semarrón Tampoco es dar un homón descarcheado en el palenque Que se escuchan estridentes cantos de aquel cardenal Hasta el viejo paraisal del solitario algarroboñoso Donde soñé cuando mozo se llega de soledad El malezal va cubriendo el ancho patio barrido Le va ganando el olvido al hermoso lugar aquel Y solo queda del ayer el palenque y la tranquera Que mi padre construyera con sus manos enclarecidas Por eso cuando vuelvo a mi pueblo me dan ganas de desatar caminos Para torcer el destino y no volver a quedarme solo ¡Venga, venga, se sabucay! ¡Olis! ¡Sigue! ¡Y seguimos, seguimos, seguimos! ¡Dale mierda! ¡Otro éxito! Con la voz de Román Ovejero Y Edu te toca así ¡Plaser y olvido! Y me ayudan a cantarlo, ¿eh? ¡Cantamos todo, todo, todos! ¡Estamos aquí en la misma cama! Gracias por venir a calmar mis ganas La pasé muy bien Creo que soñaba Volver a verte para comprobar Que ya no te amo como lo hice un día Gracias a tu engaño y a tu cobardía Hoy solo me sigues como fantasía A ver Te agradezco la lección Y ahora Ahora vete ¡Dale, dale, dale! Recoque tu ropa del piso Y salte de mi cama Te llamo cuando sea mi fiel La que tenga ganas Te aprovecha tu cuerpo Y satisfacerme ¡Vamos, muchachos! No te sorprendas ¡Mi amor! Que no te pida que me abraces Ni duermas conmigo Ya no soy el mismo imbécil Que buscaba brillo ¡Eh! ¡Eh! Ahora solo te me antojas ¡Mi amor! ¿Para qué? Para placer y olvido ¡Todo! ¡Cantamos! Para placer y olvido ¡El Sapucay! ¡El Sol! Para la gente de Cispe ¡Ahí estamos! Para la gente de Villa también ¡Ciché! ¡Bandoñol! ¡Bandoñol! ¡Vamos, Juaco! Es este el mismo camino que veo pasar mi niñez Recuerdo de tiempos idos que ya no han de volver Estoy de vuelta en mi pago por unos días no más El reencuentro con amigos a tocar acordeón y guitarrear Costumbre de mi pago pa' Costumbre de mi pago pa' tiempo de carnaval Tomar vino, prender puete Junto a Ceba Gallardo y muchos por nombrar Despierta un nuevo día en mi pueblo de Villa Tamisqui Muy pronto volveré a Buenos Aires Pero te irás conmigo Mi querido pago de Cispe ¡Se bucay, se bucay, se bucay! ¡Eso mi gente! ¡Vamos todos, todos! ¡Todos, todos! ¡Vamos, vete, vamos, dale! ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahí estamos! ¡Ahí aplausos! ¡Fuerte los aplausos, fuerte los aplausos! ¡La verdad! ¡Que explote el sapo cae! ¡Sigue sonando la banda de Edu Verón y su consagrado! ¡Dale! ¡Esto es un homenaje a los hermanos Villarreal de parte de Edu Verón y los consagrados! ¡Dale, Edu! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Vamos a mover el acoplado, mujeres! ¡Busquen la parejita, busquen la parejita, muchachos! ¡Dale! ¡Eso! ¡Qué bueno! ¡Se me hace que estoy llegando a Figueroa! ¡Viva José Keira, querido! ¡La gente de Machaguayba, en China! ¡La gente de Bandera Bajada! ¡Ay, mi amor! ¡Bailamos, bailamos, bailamos todos! ¡El amigo Gabino! ¡Aguante, aguante! ¡Qué bueno, mi amor! ¡Ese pasito me gusta! ¡Baila! ¡Baila, Eseba! ¡Eso! ¡Una dama para mí, che! ¡Pero que sea tinto! ¡Como los de hoy, Román! ¡Para el tucu! ¡Aguante los cerveceros! ¡Dale! ¡Ese es el chapucre de la chica, vamos! ¡Arriba el aguante! ¡A mover, a mover! ¡Que explote el sapucre! ¡Me dieron ganas de bailar, señores! ¡Una dama para Romancito, che! ¡Que venga, que venga! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Ey! ¡Ay, mi vida! ¡Te gusta, no! ¡Arriba ese sapucre, che! ¡Aguante, Santiago! ¡Dale, Ebu, dale! ¡La noche es tuya! ¡Ey! ¡Oso, bailarines! ¡No se me quede! ¡Ay! ¡Ahí está la palma! ¡Dale, que nos vamos! ¡Dale, que nos vamos! ¡Dale, que nos vamos! ¡Toque, toque, Du! ¡Eso! ¡Gracias, Vare! ¡Gracias a la familia Farías! ¡Por confiar en Eduberón! ¡Ey! ¡Y las palmas, las palmas, las palmas! ¡Suena Eduberón! ¡Y consagrados, papá! ¿Te vas a animar a bailar o no? ¡Claro que sí! ¡Arriba, arriba! ¡Vario Ovejero! ¡Para vos, primo! ¡Cómo la rompe, Edu, che! ¡Haga bailar así, ligamos! ¡Eso, mi amor! ¡Para vos, Tarina! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ey! 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 ¡Qué bueno, che! ¡Qué lindo, qué lindo, che! ¡Gracias por los aplausos! ¡El Zapucay de todos ustedes! ¡Y esto suena así! ¡No te ilusiones conmigo! ¡Toca Eduberón! ¡Canta Román! ¡Y esto suena así! ¡Así! ¡El Zapucay! ¡El Zapucay! ¡No me sirve si no veo las palmas de todos! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡Qué bueno! ¡Amor! ¡Sólo una cosa te pido! ¿Qué? ¡No te ilusiones conmigo! ¡Soy casado y tengo hijos! ¿También? ¡También! ¡Cantamos! ¡En una noche de sábado la conocí! ¡Lo cantamos! ¡En una noche de sábado me enamoré! ¡Qué! ¡Ella me dijo hace mucho que veo cantar! ¡Eres mi sueño que hoy se me hace realidad! ¡Y qué pasó! ¡Salí mucho tiempo con ella y un día me dijo! ¡Qué! ¡Mi sueño es tener un bebé y casarme contigo! ¡Le dije! ¡Y le dije! ¡No, no, no! ¡No te ilusiones conmigo! ¡Gracias, amigos! ¡No, no, no! ¡Que vemos como amigos! ¡Ustedes! ¡Y le dije! ¡Fuerte! ¡Que por favor se lo pido! No, soy casado y no quiero compromisos No, su mujer me dijo pocas palabras y se marchó Nunca más volvió Para Belén Gómez, arriba se aguante Y despacito buscamos la parte final Gracias gente por el aguante Nos vamos, Eduveró Le dejamos los corazones a negreños para ustedes Así lo baila mi gente, su señor Nos vamos Chau, gracias a todos Gracias gente Chau, 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 chau Chau Chau, 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 chau Allá en el barrio en silencio recostado contra el lluvio Entre ausidos de Yaguapiru suena alegre un acordeón Explota el sapucay de un mencho domiquero Que entre copas y entre miedo se agieva por el alcohol Retúban el rancherío, usa goza guardentosa Despierta una buena moza que está esperando a su amor Corre el vino y la ginebra que se adueña de las mentes Vivencia que está latente para calmar viejas penas Entre amigos y chamamé despierta a la madrugada Dos hideras bien guardadas con un tubo cabo y té Oh silencio barrio y té en tus calles florecidas Quedaron adormecidas las esperanzas de ayer Que flote el sapucay y los vamos ¡Pero vamos! ¡Toque, toque, toque, duro! ¡Y así nos vamos! ¡Chao! ¡Gracias a todos! A ver Edu, dibujes ¡Gracias a todos! Nos vamos despidiendo despacito, despacito, despacito En el nombre de Ale Luna Joaquín Cardoso Robano Vejero Esteban Zarco Edu Verón Le decimos gracias Consagrado se está despidiendo así de esta manera Y en Zapuca hay de todos los hinchas de Boca Los hinchas de River Los hinchas de Edu Verón que suene fuerte Dale Román y nos vamos así Te dejo ahora Mi maleta está afuera Lo cantamos Voy a dejarte Te dejaré El grito ¡Vamos! Gracias No me sirve si no veo las palmas Y nos vamos chavos, gracias a todos ¡Las palmas! ¡Ay amor! ¡Ay amor! Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejarte Voy a dejarte Me dejaré Por favor no me implores Por tu nombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Y ahora todo dice ¡Tú fuiste! ¡Tú fuiste! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Fuiste quien destruyó toda mi vida! ¡Fuiste quien lastimó mi corazón! ¡Tú fuiste mala ¡Igrata! ¡Y me dejaste solo y sin salida! ¡Y bien! ¡Y te dejo ahora, ahora! ¡Por favor no me implores! ¡Por que un hombre no llora! ¡Y te dejo ahora, ahora! ¡Mi maleta está afuera! ¡Mi amor! ¡Por que un hombre no llora! ¡No, no, no! ¡Chau, chau, chau! ¡El Zapucay! ¡El Zapucay de todos los borrachitos de la noche! A ver Edu Tenemos uno de los mejores acordeonistas acá, loco Me saco el sombrero con vos, Edu De corazón Ahora sí Que explote el Zapucay ¡Nos vamos! ¡Bueno! ¡Todo bien, todo bien! ¡Y así lo vamos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Bueno! ¡Será esta otra oportunidad! ¡Chao, chao! ¡Vamos, Juanjo! ¡Y nos vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Llévala, Chaco! ¡Llévala! ¡Aguanta el vino con coca, che! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Y la cerveza también! ¡Vamos, Jaca! Un noturno cielo y sus estrellas Que brillan en la inmensidad Un entorno vuelan a fiesta Y un acordeón aquí lentamente se hace notar ¡Ay, bailando en la verbena! ¡Allí! ¡Allí mis penas voy a olvidar! ¡Socuca y nos vamos! ¡Y nos vamos, gente! ¡Gracias! ¡Oh, aquí está Místice! ¡En el nombre de Duberón les decimos gracias! ¡Gracias por el aguante! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡La chapita, la chapita! ¡Sapuca y mi macho, che! ¡Los vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos! ¡Y nos vamos así, eh! ¡Gracias una vez más! ¡Sonido Gastón! ¡Gastón escalada para vos, hermanos! ¡Gracias! ¡Hasta aquí llegó el show! ¡Y nos vamos a romar! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!